Hola, muy buenas, bienvenidos a Mark y Luigi, y bienvenidos al primer capítulo de Mario Kart 64. Claro que sí, ya que soy un fucking master del Mario Kart 8. Vamos a ver si lo soy del Mario Kart 8x8. Vamos a ver, así que nos vamos a andar sin mariconada en 150, ¿vale? Vamos a ver, ok, Mario, sí, sí, ya me ha quedado claro. Ok, vamos a ver, pues nos vamos a coger al señor Luigi, que es el más simpático de todos. Quede claro que en cada vídeo me voy a ir cambiando de personaje, no me voy a coger siempre al mismo. Por ejemplo, ahora me cojo a Luigi porque es el que me apetecía cogerme, luego ya veremos. Vamos a ver, debo decir en mi favor, por si me sale mal, que estoy jugando con el mando de Aplay. No es lo mismo jugar a un Mario Kart con el mando de Aplay. A ver, arrancamos bien, arrancamos bien. Fire Hopping, Fire Hopping. Rayos, rayos. Vale, ostras, muy bien. Vamos, vamos allá, anda. Vamos, vamos, Luigi, perfecto. Vamos a ver. Ahí no, me estoy confundiendo yo ahora con el... Oh, un champiñón de primero, bien. Ay, Dios. Joder, tres champiñones, no vean, ¿no? Por los sujetos. Qué buenos. Vamos. Vale, bien, 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 bien. Se ha comido algo ahí Yoshi, vámonos. Ay, me salgo mucho, tío. Yo es que soy de motos, soy de motos. Soy de motos. Ah, rayos. Vamos. Ostras, el objeto de la caja. Anda, nos echamos de menos en el Mario Garucho, ¿eh? Madre mía. Madre mía, madre mía. Ay, qué bueno es este juego. Ese Yoshi que me tira un plátano. Vamos a ver, ese Yoshi que me tiraba un plátano se ha jodido porque no me ha dado. Me parece bien. Me parece bien. Luis, ay, es verdad. En este te los puedes guardar. Te los puedes poner atrás. Y parece como que corren más. Es una cosa rara. Ah, cabrón, Yoshi. Yoshi, cabrón. Toma, Yoshi. Te lo has comido con patatas. Toma, uy, princesita. Come de eso. Ay, que me salgo, tío. Uy, mira, perfecto. Ay, Dios, ay, Dios. Qué manco soy. Vale, bien. Me vale, me vale, me vale. Mal, mal, mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Nos ha salido muy mal esto, no veas. Qué bien, qué bien. Muy bien. Primeros en la primera carrera. No me quejo, no me quejo, pero no he hecho muy buena carrera. Podría haber sido mejor. Vamos a ver. Tiene que constar que este juego yo he jugado dos veces en emulador y ya está. O sea, si me veis muy malo es por eso. No es que se me dé mal, no. Es que soy malo porque no le tengo el truquillo. Vamos a ver. Bueno, no me ha salido muy bien la salida ahora mismo, pero bueno, al menos no he calado. Ah, vale. Hola. Ahí el topo. Madre mía, que me lo llevo por delante. No, hombre, no. Me he equivocado ahí. Vale, me vale. No cojo caja, me vale. Soy así de manco, pum, me vale. Ahí veo un Bowser volando. Toma, azul para el primero. Ah, vale, ya digo yo. ¿Me ha dado el azul? Hola, hola. Venga, sí. Bien. Vamos ahí. Dí que sí, Luigi. Vamos, vamos. Sin perder la concentración. Triple roja. Toma, mono. Toma ahí. Ahí la llevas. Y tenía un plátano. Au. Vale, triple roja otra vez. Perfecto. Ojalá pasas esto en el... Toma, es pa' ti, Wario. Ojo, jo, jo. Toma. Toma. Ah, rayos. Rayos. Vale, triple roja. Triple roja, vamos. Qué falso. Vamos. Me vale. Toma, anda. Vamos, vamos. Adorada, vamos. Vamos. Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatavavos. Vamos, que hay que ganar. Ay, que me sale... Qué cojones. Alguien me puede decir qué ha pasado ahí. Porque no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto. No estaba mirando. O triple zeta. Vamos. Y me como el plátano. Bien. Ah, vale. Bien. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a hacer subnormal. Ahora vamos, tercero, me vale, puntúo, puntúo, hago tres puntos, me vale, me vale, pero no me puedo permitir más tropiezos, esto no puede ser, vamos a ver, Luigi, 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 necesito ganar a dos que me quedan, me gana Pitch de tres puntos, no puedo permitirme otro pinchazo, así que, en la playa, Copa Tropa, no me gusta este circuito, no me gusta, no me gusta, es mítico, pero no me gusta, vamos, anda, lo que sí me gusta es la música, a ver, yo es que soy de irme por ese camino, me da igual si no soy bueno, y yo como soy de derrapar, no me acostumbro al derrape en este juego, no voy a derrapar, ostras, bien, 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 esto me vale, ah, Dios, no, pero soy muy manco, eso es otra, vamos, objetos, Toma ahí, Yoshi, con el Tubi Turbo, oh Dios, espérate, joder, qué malo soy, eh, qué malo es Mark y Luigi con esto, macho, toma rayo, jejeje, eh, me gusta, ahí va, ahí va, pero cómo se puede ser tan subnormal, pero cómo se puede ser tan subnormal, tío, vale, no voy a derrapar, lo tengo yo bastante claro, no voy a derrapar, toma, eh, 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 me quita la caja, tan, 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 Oh, triple roja. Ay, no, que la estoy usando con el que no es. Hola. Inútil. Toma, Yoshi. Y un gato rulando por mi habitación. Toma, anda. Choputa. Pero no he cogido objeto. Bueno, es igual. Aquí tengo. Bueno, y es Peach la que me va ganando. Ahora el objetivo es Peach, o sea, cinco plátanos, no veas. Pero dejadme de pasar, cabrones. Chaco mío, Peach los cinco plátanos. Me vale. Vamos, ahí, que me ha salido bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Vámonos. Agua. Que viene el agua. El puto Yoshi. El puto Yoshi. El puto Yoshi. Pero, ¿cómo se puede ser tan manco? Pero, ¿cómo se puede ser tan putamente jodido manco? Momento Rage de Mark y Luigi. Oh, Dios. Bien, Peach ha quedado quinta y no puntúa. Peach ha quedado quinta y no puntúa. Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Pero el rival... El rival es Yoshi. Tengo que quedar por delante del... Si quiero ganar. Y por delante de Peach también, ¿eh? Uf. Está difícil. En el desierto, Calimari. Vamos a ver qué tal se nos da. Ya os digo, soy muy manco en este Mario Kart, pero... Pero... Es que tengo un mando de la peli. Por fin salgo bien. Vamos. Vamos, bien. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Me cago en todo. Me da igual. Toma, Yoshi. Esa no era. Esa no era, gilipollas. Vale, me vale. Dios, otra vez el tren. Joder. Pero, ¿cómo se frena aquí, macho? Me vale. Hola, hola. Venga. Dios. El puto tren la está liando. El puto tren. El puto tren del hype. Vamos. Tengo delante a mis dos objetivos. Y al mono. Y al simio. El puesto del simio tiene que ser mío. Ay, si me equivoco. Vale. Nos tendría que haber llevado por delante. Me vale, me vale, me vale, me vale. Este derrape. Me vale. Oh, Dios. Me ha salido mal y no he cogido caja. No nos engañas, don mo... Pero si no la he cogido. No me jodas. No me jodas. Va, hombre. Va. No me jodas, tío. Ah. Es igual, es igual. Nos queda una vuelta y media. Y nos vamos a ir por aquí. Uh. Here we go. Perfecto. Pero Yoshi está primero, joder. Está Yoshi primero. Oh, Dios. Perdonad que si estoy algo callado o rayo. Vamos. Ahí lo lleváis. Pero por qué Donkey con unos pequeños. Joder, esto no es justo. Nos vamos. Toma ahí. Yoshi. Yoshi es mi objetivo ahora mismo. Pitch está segunda. Yoshi está segundo. Que seré en candela entre ellos. Vale. Vale. Me vale, me vale, me vale. Ta, ta, ta. Ta, uh. Me quedo corto, me quedo corto. Ah, rayos. Ah, pero frénate. Pero frénate, pedazo anormal. Venga, va. Vamos. Ay, que nos pasa, Pitch. Ay, que nos... Ay, cómete el plátano, puta. Cómete mi plátano. Bueno, que no era mío, pero queda Yoshi. Tú ya me entiendes. Se ha comido una caja falsa. Se ha comido una caja falsa. Y nos vamos directos a la victoria. Vamos. Vamos, Luigi. Vamos, Luigi, que eres el mejor. Sí. Amo, Luigi. Number one. Ay, Luigi, puto amo de las follas a todas. Eh, ya está. Ya está. Ya pasó. Y no voy a hacer el bailecito ridículo aquí, ¿vale? O sea, os quedáis con las ganas. Ja, ja, ja. Hemos ganado de paliza. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Na, 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 na. Toma. 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 Toma y toma. Y me da igual que he dicho que no fuera a bailar, pero bueno. Me da igual. Lo he bailado, ¿vale? ¿Vale? No me tenéis que decir lo que tengo que hacer. Soy mageocito para eso. Tan, tan. Y no puedo saltarme esto. Tan, 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 tan. Y nos vamos a saltar esto. Así que, gente, nos vemos en el siguiente, ¿vale? Espero que este os haya gustado muchísimo, aunque haya estado algo callado, ¿vale? Haya estado algo callado porque he estado concentrado. Y bueno, pido disculpas por no subir vídeos estos días. Tengo pensado subir el tag de Apocalipsis Zombie, pero estoy teniendo problemas para editarlo. Espero tenerlo para este fin de listo. Ay, porque es que, macho, está chulo, pero se me descuadra el sonido y todas estas cosas. Y trofeo de oro. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo. Dale un like enorme si te ha gustado. Compártelo por todas las redes sociales. Y si ves que si este vídeo se ha publicado, por favor, dale al retweet. Esto siempre me ayuda. Y nada, gente. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Y... Deu... Y congratulations a Luigi. I'm a Luigi. Number one. ¡Focious noma! ¡Foalan... ¡Focious noma!